¿Qué es la Policía Federal del Maratón Internacional Tangamanga? Derivado de la invitación que nosotros tuvimos como Policía Federal al Maratón Internacional Tangamanga estamos realizando una exposición de vehículos de policía y bueno, lo más importante es el vínculo que se realiza con la ciudadanía Lamentablemente en otros tiempos solamente se nos veía de manera operativa y en este momento estamos realizando actividades de proximidad social y vinculación que es acercarnos, preguntarle a la ciudadanía qué necesitan, cómo te ayudo y que interactúen con nosotros que no somos la parte fría o la parte dura Lo que tenemos son vehículos artillados en donde las personas se pueden subir a cada uno de ellos preguntar, interactuar con el personal de Policía Federal y también traemos unidades caninas binomios con los cuales también se realizan actividades de búsqueda y cada una de las personas pueden también acercarse y preguntar Esta es una de las líneas específicas que tiene Policía Federal en la cual están trabajando todos los elementos de Policía Federal para tener un acercamiento, una vinculación explícita con la ciudadanía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!